¿Cómo se trabaja el arte en los más pequeños? Los ayudo a pintar lo que ellos quieren pintar y a soltar la creatividad porque están muy atados a la tecnología, a la tele, a los dibujitos y bueno, primero empiezan copiando y después se van soltando y haciendo sus trabajos individuales, cada uno hace lo que quiere. En el taller yo los ayudo a desarrollar el arte que ellos quieran hacer. ¿Chicos de qué edades? Y tengo de 7, 8 hasta 16. ¿Cuál es la mejor edad desde tu experiencia para que el pequeño se introduzca en el mundo del arte? Yo creo que no hay edad para introducirlo sino que a veces llega una edad que por ahí lo dejan de hacer. Entonces está bueno que empiecen a esa edad 8, 9, 10 que es cuando por ahí empiezan a dejar de pintar para incentivarlos a que sigan. Y por lo general si siguen después ya no dejan más. ¿Dónde tenés el taller? Nosotros estamos en el Teatro Roma, acá en Moreno, al lado del colegio número 1. También me brindaron un espacio. Después de la pandemia me quedé sin espacio para poder dar las clases. Pedí a la Municipalidad una ayuda y me dieron el espacio y la verdad que estamos súper cómodos, un lugar muy lindo. Ya estamos ahí, somos más o menos 25, 27, pintando todos los lunes. Estamos en dos horarios diferentes. Y muy lindo, se hace un grupo muy lindo. ¿En qué horarios? Estamos de 3 a 5 y después cortamos un cachito y venimos para los que salen a las 5 de la escuela de 5 y media a 7 y media. Si alguna mamá se quiere poner en contacto con vos, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden directamente ir al Teatro Roma y ahí les pasan toda la información a mi celular y me llaman y les decimos cupos, horarios. Bueno, decí tu número de celular entonces. Bueno, mi celular es 11 24 58 59 29. Hablan conmigo o con Anita, que estamos las dos. Allá está Anita por allá escondida. Estamos las dos en el taller, así que hablan con nosotras y ahí ya los anotamos. ¿Es una actividad cara? ¿Es una actividad accesible? No, la verdad que no, porque tenemos una baulera con cosas. Los nenes que no tienen nada o que no pueden comprarse, les vamos prestando hasta que ellos se pueden ir comprando. Cuando compro las maderitas, la plancha y las corto yo para que los padres se olviden de estar buscando las bases para pintar. El que no tiene les doy maderita, pueden llevar bastidores. Ahora estamos pintando ropa, estamos con un proyecto de reciclaje de ropa. Entonces ellos por ahí tienen un jean que no lo quieren usar porque está manchado, lo que sea. Y le hacemos arriba estampas, flores, le pegamos piedras, cosemos. Está muy bueno. A ver, es una actividad que el pequeño y no tan pequeño no se la tiene que perder. No se la tiene que perder. Es un cable a tierra. Es un cable a tierra y increíblemente son dos horas que ellos están y se olvidan de todo. Están en su mundo. Se olvidan del celular, se olvidan de las redes de... Sí, de todo. Ponemos música, se encargan ellos de poner música, cantamos, merendamos, charlamos. Bueno, entonces reiterame, días y lugar, ¿dónde estás? En el Teatro Roma, que es al lado del colegio número uno. Estamos los lunes de 3 a 5 y de 5 y media a 7 y media otro horario. ¿Y el número de teléfono por consultas? 11, 24, 58, 59, 29.